hola amigos hoy quería hablarles de un descubrimiento que ocurrió en chile y por supuesto dedicarle este vídeo a los amigos del país vecino que me han pedido que hablara de los dinosaurios de chile y es que en estos días descubrieron un nuevo dinosaurio hoy quería comentarles un artículo que salió publicado en la tercera y les voy a dejar abajo el link para que ustedes puedan entrar al artículo que habla del final del mito de la inexistencia de dinosaurios en chile ya que los últimos 10 años se han descubierto cuatro nuevas especies por mucho tiempo se creyó que en chile simplemente nunca habían vivido dinosaurios no existían restos de estos magníficos animales pero algo ocurrió y en 10 años se pasó de decir en chile no hay dinosaurios a tener cuatro fabulosas especies únicas y dos de ellas descritas en la más importante revista científica la máxima dice que el que busca siempre encuentra y esto es lo que ocurrió el concepto de dinosaurio se introdujo en 1842 y de ahí en adelante se reportaron dinosaurios en todo el mundo en chile los primeros huesos de dinosaurios que no son aves recién se encontraron a finales de los años de 1960 en ovalle se encontraron restos de dinosaurios titanosaurios del género antartosaurus que podría ser antartosaurus huichmanianus pero fue recién en el año 2011 cuando se nombra la primera especie de dinosaurio no aviar en chile a partir de restos óseos el atacama titan chilensis un animal cuadrúpedo de cuello y cola largos que vivía en el desierto de atacama hace unos 70 millones de años y que medía aproximadamente unos 8 metros de largo esto significa que habían pasado prácticamente 190 años de separación entre la primera especie nombrada en el mundo y la primera nombrada en chile la razón de esto es que en chile no había un desarrollo de la investigación de la paleontología de vertebrados y en especial de dinosaurios se intentaron generar escuelas de investigación en paleontología de vertebrados justamente con el paleontólogo que descubrió los primeros huesos de dinosaurios a finales de 1960 el científico argentino rodolfo casamiquela él no fue solo un gran paleontólogo sino uno de los grandes naturalistas de sudamérica esto lo comentó david rubilar un importante paleontólogo de chile nombrar o bautizar una nueva especie de dinosaurio no es una tarea sencilla cuando se encuentran restos óseos dependiendo de qué tipo de huesos se encuentren y qué tan completo esté el esqueleto permite o no argumentar si es igual o diferente a otros dinosaurios ya conocidos para la identificación de especies actuales se usan datos genéticos en las formas extintas como dinosaurios no aviares únicamente existen huesos por lo que aquello que se encuentra se compara con huesos de especies ya descriptas pero surge otro inconveniente como la mayoría de los huesos de dinosaurio están compuestos de restos fragmentados es muy difícil determinar para cada espécimen paleontológico si se encontró algo nuevo o no en algunos casos cuando hay bastante material se puede argumentar y demostrar que se trata de una especie no descrita anteriormente es decir un espécimen que tiene características anatómicas que lo distinguen de otras especies o bien que tiene una combinación única de características con esto se argumenta que es una especie nueva en la paleontología toda esta información se valida científicamente en un artículo revisado por pares otros investigadores que analizan los argumentos descritos si estos son contundentes se acepta pero también podrían decir que la información no es sólida pedir más antecedentes y no aprobar entonces cuando ocurre el proceso de validación y se publica este mismo día es el nacimiento formal de una nueva especie luego de atacamatitan llegaron chilesaurus haracar y ahora el nuevo estegouros elegazen atacamatitan este animal cuadrúpedo de unos 8 metros de largo fue el resultado de una larga investigación centrada en dos expediciones realizadas a la región de atacama entre los años 2000 y 2001 donde lograron rescatar las piezas del ejemplar que aunque no está completo si permiten dar una imagen de cómo fue este animal en vida se nombró como tal a comienzos del año 2011 chilesaurus es conocido como el primo vegano del tiranosaurio se trata de un terópodo que vivió en la región de aysén hace 148 millones de años y que a diferencia de la mayoría de su grupo no era carnívoro el primer fósil de la especie fue descubierto en el año 2004 por un niño de 7 años diego suárez de ahí que se llama chilesaurus diego suárez y que acompañaba a su padre cuando éste realizaba un recorrido para un estudio cerca de la localidad de malguín grande haracar fue nombrado después de casi tres décadas de su hallazgo cuando un grupo de paleontólogos describió el hallazgo de un geólogo en 1993 cerca de copiapó como una nueva especie de titanosaurio al que bautizaron haracar licanantai un animal de más de 6 metros de largo que vivió en el cretácico entre 80 a 66 millones de años atrás este gauros es un dinosaurio acorazado que además tenía un mazo en la cola con el que se defendía es uno de los dinosaurios más completos encontrados en el país y por su rareza e impacto a nivel mundial es junto a chilesaurus los dos dinosaurios chilenos publicados en la prestigiosa revista nature la gran lección de todo esto es que mientras haya más gente interesada en paleontología y no solamente en dinosaurios sino en cualquier tipo de fauna o flora prehistórica más descubrimientos se realizarán esto es lo que ha faltado un núcleo una escuela que sea persistente en el tiempo para que se formen paleontólogos de esta manera hay más gente buscando y más descubrimiento hay más publicaciones para llegar a ser paleontólogo ruby la recomienda primero estudiar licenciatura en ciencias biológicas y luego un doctorado especializado en temas paleontológicos no existe hoy casi ninguna parte del mundo donde se cursa directamente paleontología como carrera de pregrado con excepciones como la argentina si bien los anquilosaurios ya eran conocidos por su armadura y colas de garrote este espécimen de américa del sur tenía una forma única de luchar contra los depredadores en un estudio publicado en nature investigadores chilenos anunciaron el descubrimiento de una nueva especie de anquilosaurio una familia de dinosaurios conocida por su armadura pesada este animal que fue llamado estegouros ofrece nuevas pistas sobre el origen de estos dinosaurios con forma de tanque y presenta una extraña con la huesuda con la forma del garrote que empuñaban los guerreros aztecas carece de la mayoría de los rasgos que esperaríamos de un anquilosaurio y tiene un arma de cola completamente diferente que muestra algo muy distinto que está sucediendo aquí en américa del sur dijo alexander vargas profesor de la universidad de chile y coautor del estudio una colección diversa de anquilosaurios una vez vagó en gran número por la eurasia el supercontinente del norte que una vez tuvo a américa del norte europa y asia al separarse de sus parientes más cercanos los estegosaurios a mediados del jurásico los anquilosaurios desarrollaron pieles cubiertas de depósitos óseos llamados osteodermos que formaban una armadura que rompía los dientes de los atacantes las especies más famosas de anquilosaurios desarrollaron masas de cola que destrozaban como las masas de los guerreros antiguos pero sus parientes del continente sur de gonguana américa del sur la antártida oceanía están menos estudiados dado que se cree que estos incluyen a los primeros miembros del grupo sus orígenes y la evolución temprana de la familia han sido un misterio perdurable en febrero de 2018 un equipo de paleontólogos se encontró con un conjunto de huesos en el valle helado y azotado por el viento del río las chinas en el extremo sur de chile a pesar de su naturaleza imponente el lugar es un faro para los paleontólogos sólo quedaban cinco días en la temporada de campo cuando los paleontólogos alertaron al doctor vargas sobre un hallazgo trabajando de noche en condiciones muy frías arrastraron el bloque de fósiles puesta abajo hasta el campamento una persona se torció el tobillo otra se rompió una costilla y mucha gente estuvo al borde de la hipotermia pero lo que encontraron en el bloque valía la pena la preparación reveló un anquilosaurio inusualmente completo el 80% de su esqueleto incluida una mitad posterior en gran parte articulada así como vértebras hombros extremidades anteriores y fragmentos del cráneo en vida este gauros habría tenido una cabeza bastante grande extremidades delgadas una extraña cola corta con siete pares de osteodermos óseos aplanados que forman una sola estructura esta arma de cola que se parece mucho al garrote de los guerreros mesoamericanos parece haber evolucionado independientemente de otros anquilosaurios los primeros anquilosaurios del norte no tienen masos de cola y los posteriores los desarrollaron a través de la evolución de vértebras rígidas formando el mango del mazo de la cola roma este es otro ejemplo interesante de evolución convergente este gauros está estrechamente relacionado con antartopelta de la antártida y sugiere que incluso podría ser el mismo animal pero es posible que gonguana albergará múltiples linajes de anquilosaurios incluidos algunos más estrechamente relacionados con los animales del norte el registro de dinosaurios blindados en el hemisferio sur es bastante pobre y esta bestia insinúa lo que nos estamos perdiendo este gauros también representa un gran avance para la paleontología chilena que por supuesto esperamos que siga produciendo estos importantes descubrimientos bueno amigos si les gustó la información que les traje hoy los espero nuevamente otro día un gran abrazo para todos ustedes